Hola, mi nombre es Blanca Lander, soy actriz, soy titiritera del Estado de Tlaxcala y hoy les voy a presentar una pequeña historia de teatro de títeres de sombra que se llama A qué sabe la luna, de Michael Grefner. Y ya saben, el arte nos une. Hace mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce? ¿Sería salada? Por las noches miraban ansiosos hacia el cielo, miraban e intentaban alcanzarla, alargando el cuello, las piernas, los brazos, pero todo era en vano, porque ni el animal más grande podía alcanzarla. Un buen día, la pequeña tortuga subió la montaña más alta para poder tocar la luna. La luna parecía muy cerca, pero la tortuga no podía tocarla. ¡Ay! ¡Yo! ¡Ay! ¡Ya casi la tengo, pero no más nadita! ¡Ey, elefante! ¡Pim! Si te subes a mi espalda, seguro alcanzamos la luna. Uy, hermano, eso estaría súper, va, va, va. Me gusta la idea, va. Oye, ¿no te pesó mucho? ¡No! ¡Estoy bien! Ah, perfecto. Y por más que se estiró el elefante, no pudo alcanzar a la luna. Así que llamó a la jirafa. ¿Me hablaban? Sí, sí me estaban hablando, ¿verdad? ¿Me estaban hablando? ¿Qué quieren? Uy, hermana, si te subes en mi espalda, seguro agarramos la luna. ¿Cómo ves? ¿Va? La jirafa subió en la espalda del elefante. Pero la luna, al ver a la jirafa más cerca, entonces ella se distanció un poco más. La jirafa, por más que estiraba el cuello, no lograba alcanzarla. Oigan, no puedo, ¿eh? No puedo, sí está bien lejos, no puedo. ¿Por qué no? Mejor le hablamos a la cebra. Y entonces la cebra trepó en la espalda de la jirafa. Y por más que se paraba de puntitas, no alcanzaba a la luna. Porque ella, cuando la vio, se alejó un poquito más. No, no pude. La cebra llamó al león. Ay, nanita, mejor al león no. No, yo también digo que no. Uy, tranquilos, hermanos. El león le alcanza con sus garras. Pero el león, por más que se estiraba y por más que sacaba las garras, no logró alcanzar a la luna. Pero a él se le ocurrió una idea genial. Llamó al ratón. ¡Ay, hola, hola! ¿Qué, qué? ¡Ah, la luna! Sí, vamos. El ratón trepó por la tortuga y por el elefante y por la jirafa y la cebra y el león. La luna, como vio a un animal tan pequeño, pensó, ¡Ah, seguro no me alcanza! La luna no se movió de donde estaba, así que el ratón le dio un muy buen mordisco. ¡Ah! Y le compartió al león y a la cebra y a la jirafa y al elefante y, por supuesto, a la tortuga. ¡Ay, qué rico! A mí me sabe a pizza. A mí me sabe a hamburguesa. A mí me sabe a taquitos de cadastro. A mí me sabe a pasto. A mí me sabe a sopita de garbanzo. A eso me sabe. A cada uno de los animales le supo a lo que más le gustaba. Esa noche los animales durmieron muy tranquilos. Y el pez, que lo había visto todo y no entendía nada, se dijo, ¡Vaya, vaya! Tanto escándalo por aquella luna que está allá arriba en el cielo que acaso no ven que acá en el agua hay una más cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!